Mejor fichaje, Prince, que llevas en la nariz Ya empieza a arnifar, tío, desde la mañana Voy a daros un consejo Tener un perro tan guapo como Prince Y ahora a todos Eres alguien que admiro Pues tu luz es como de un espejo Y no puedo evitarlo Tu reflejo en mi corazón Pues ahora no te perderé Yo siento que veo otra parte de mí Un lado oculto en mi corazón Y ahora es tuyo, mi amor Vive como he de luchar Y verás, cariño, que fue fácil Regresar de nuevo junto a ti una vez más A mi lado siempre estás Tú eres mi espejo Y estarás siempre frente a mí No puedes ser más perfecto Si a mi lado te quedo Free your life Free your life Like a bird in the sky Like a bird in the sky Like a bird out of every day A ser buenos, que quedamos pocos Turn, 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 turn down